Y ha acabado el año, y tú que has hecho, de lo que te habías prometido en verano, para que tan tu techo, la bici sigue sin frenar bien, el armario desordenado, los platos en la pila, no te estarás engañando, hacer un viaje lejos, solo, para cantar algo nuevo, publicar otro disco, y después presentarlo, que lo escuchéis en casa, y os remueva algo dentro, no lo hacemos por dinero, no lo hacemos por dinero, volver pronto a casa, y que no me eches de menos, dejar todo eso, que me está doblando, hacer lo que digo que quiero, no lo que hago, no lo hacemos por dinero, no lo hacemos por dinero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!